Muy bien, muy buenas tardes con toda nuestra comunidad educativa del ámbito de nuestra UGEL SATIPO, así también de las diferentes unidades de gestión educativa de nuestra región y de otras regiones quienes nos vienen acompañando hoy eh veinticinco de junio desarrollando el taller tres de este ciclo de videoconferencias que venimos desarrollando todos los días viernes con retos de mensajes TIC camino a la transformación digital en el bicentenario. Entonces el día de hoy vamos a tratar un tema que ya teníamos planificado que es sobre el recojo de evidencias a través del Google Forms. Entonces a seguir fortaleciéndonos con esta temática y qué más con nuestro ponente, nuestro experto, el ingeniero José Cahuana Huamaní, con esa didáctica y ese profesionalismo que él tiene a continuar con esta actividad. Bien, vamos a también saludar a todos nuestro equipo de especialistas que están acompañándonos en sala y vamos a pedirle por favor que todos activen sus camaritas para poder presentarlos y visualizarlos. Ahí están nuestros maestros, nuestros especialistas, está nuestro ingeniero José Cahuana Huamaní, así mismo también están el equipo de especialistas del nivel inicial, la maestra Gloria Quinto Cuadros, la maestra María Cairo Mayopoma, así también el nivel primario, la maestra Luz Romero Timidad, la maestra Tamar Vilches Lavado, el maestro Ansides Soto Ramos y del nivel secundario, el maestro Víctor Raúl Bastidas Vila, el maestro coordinador Carlos Alberto Sánchez Cotera, mi persona, Ro de Huilca Mosquera, y nuestro especialista también de Eva y TIC, en este caso el maestro Gustavo Dante Zavala, y todo el equipo de trabajadores también de nuestro UGEL y nuestros directivos y maestros sean todos bienvenidos para poder iniciar esta jornada del día de hoy. Vamos a dar lugar el día de hoy para poder dar la bienvenida a todos nuestros maestros y ya iniciar con esta jornada. Vamos a pedirle por favor, a ver, tengamos también en cuenta los micrófonos a los que están acompañándonos en sala. Vamos a pedirle al maestro Víctor Raúl Bastidas, por favor, dar las palabras de bienvenida. Maestro Víctor, adelante. Gracias, gracias, Rode. Nuevamente saludando al ingeniero José Caguana, a cada uno de nuestros colegas y amigos especialistas de la UGEL ZATIPO, y a todos nuestros docentes quienes se encuentran hoy reunidos nuevamente a través de Zoom de la UGEL ZATIPO y también a través del Facebook la UGEL ZATIPO. Estamos seguros que, igual que en las reuniones anteriores, hoy vamos a tener un importante compartir con el tema de coger evidencias a través del Google Form y va a ser un aporte importante para todos nuestros colegas en su labor pedagógica. Así es que a todos, a nombre de la UGEL ZATIPO, de nuestra directora, la maestra Giovanna Valencia Canto y el jefe de gestión pedagógica, Luis Ángel Takure Orellana, les damos la bienvenida a esta reunión de retos y desafíos TIC en el bicentenario. Muy bien, muchas gracias, maestro Víctor, y sí, continuando con ese ciclo de videoconferencias, y vamos a pedirle también la participación de nuestros especialistas, en este caso voy a pedirle, por favor, al maestro Carlos Alberto Sánchez, a ver, un repaso de todas las temáticas que nos están faltando todavía desarrollar, maestro Carlitos, si pudieras, por favor, compartirlo. Sí, cómo no, muy buenas tardes, Rode, hola, Víctor, cómo estamos, especialistas de nivel inicial y primaria, un abrazo cordial a todos ustedes que están siempre desarrollando estas actividades de manera conjunta con todo el equipo, y también a nuestros docentes y directivos que están muy, muy, muy atentos ya al inicio de esta labor. Muy bien, hemos ya ido desarrollando actividades como elaboración de murales colaborativos con padre, trabajo colaborativo con Google Drive, recojo de evidencias a través de Google Forms, que es nuestra actividad del día de hoy, y todavía tenemos para las siguientes semanas, todos los viernes, no olvidarse, a partir de las tres de la tarde, creación de exámenes virtuales con Google Forms, calificación y procesamiento de resultados de exámenes virtuales en Google Forms, también lo vamos a desarrollar, presentaciones interactivas con Mentimeter, creación de evaluaciones virtuales con Kishis, cuestionarios interactivos con Kahoot, diseño de infografía de alto impacto con Canva, así como Google Classroom, creación de clases e implementación con diferentes recursos, registro de estudiantes. Google Classroom, creación y calificación de tareas y exámenes, también interesante estas dos sesiones que vamos a tener con Google Classroom, asimismo diseño de presentaciones interactivas con Genially, trabajos colaborativos en Jumbo, elaboración de mapas mentales con Mingo, Excel aplicado a la labor educativa, generador de fichas interactivas con Libre Workstate, creación de sitio web con Google Site parte uno y Google Site parte dos, son todas las entidades programadas hasta aproximadamente el mes de octubre. Adelante, Machado. Así es, excelente, entonces todos los viernes no nos perdamos, estamos siguiendo en orden toda esta temática, y si por ahí de repente alguien se perdió alguno de ellos, no se olviden de visitar el Facebook La Ujera Exatipo, ahí está todo, esas transmisiones que estamos desarrollando a fin de fortalecer a nuestros directivos y maestros y estar listos y utilizar sobre todo en esta práctica diaria con nuestros estudiantes. Vamos a pedir a la maestra especialista del nivel inicial, por favor, también activar su micrófono, la maestra Gloria Quinto Cuadros, por favor, si puedes activar tu micrófono, maestra Glorita, adelante, por favor. Activa tu micrófono, activa tu micrófono y vamos a pedirle, por favor, que pueda presentar a nuestro ingeniero, vamos a poner ahí algunos datos de nuestro ingeniero, y por favor, adelante, maestra Gloria. Muy bien, maestra Roder, muchas gracias, y de igual manera reiterar el saludo a todos los participantes de la sala, a nuestros maestros, quienes pues de día a día cada cada viernes nos están acompañando, ¿no? Desde sus hogares, y de igual manera reiterarle también a nuestro ingeniero José Cahuana Huamaní, que pues que nos está acompañando cada semana en diferentes temáticas y muy interesantes pues para nuestros maestros, para ir fortaleciéndonos en nuestra práctica pedagógica. Muy bien, maestra Roder, este ingeniero José Cahuana, sé que tiene mucha trayectoria, sé que hoy día vamos a aprender, tenemos este un reto hoy día de aprender con la matemática, sé que va a ser bien fructífero para cada uno de nosotros. Muy bien, maestro ingeniero Cahuana Huamaní, adelante. A ver, este, Lorita, estamos proyectando algunos datos de nuestro maestro, no sé si lo estás visualizando. Muy bien, sí, si lo puedo visualizar, ¿le puedo dar una lectura, maestra Roder? Sí, sí, por favor. Ya, muy bien. Tenemos ahí, bueno, en el que está, que estoy podiendo visualizar emprendedor, ingeniero de sistema de profesión, gerente en la ITEX Perú, con más de 11 años de experiencia en el campo de la enseñanza, ponente en eventos organizado por la Universidad de la región Unamaj, Unabamba, UTEA y organizaciones como la Cámara de Comercio e Industria de Apurima. También es docente virtual en talleres para docentes sobre TICs a nivel nacional. Muy bien, gracias, gracias a nuestra maestra Lorita, y vamos entonces a presentar ya a nuestro ingeniero que nos está esperando ahí. Gracias, ingeniero, por, por siempre estar puntual, y ingeniero, ¿de dónde, de dónde se encuentra ahorita? ¿Siguen a Baicancito? Maestra Rode, muy buenas tardes, muy buenas tardes con cada uno de ustedes, maestros, maestras especialistas de la UGEL, Satipo, maestros de todos los niveles, y de todo el Perú que nos siguen a través de Facebook, a través de esta sala de Zoom también. En primer lugar, saludar es saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Sí, maestra Rode, estamos en la ciudad primaveral de de Abancay, sí, soy yo soy de de Andahuayla, de la región de Apurímac, pero estamos aquí en Abancay. Sí, maestra Rode. ¿Y cómo está el clima por allá, este estimado, José? Muy, muy cálido, es esta esta la ciudad de de Abancay, y de verdad, pero de todas formas, hace frío en la en la mañana y en las tardes. Ay, ok, aquí siempre con el calorcito. Bueno, algunos de nuestros especialistas están abrigaditos porque también están en otras en otros lugares. Sí, ahí están nuestros especialistas. Muy bien, ahora sí, ingeniero, yo creo que podemos iniciar con la actividad programada para el día de hoy, siempre también recordando a nuestros directivos y maestros que puedan estar escribiendo de repente alguna duda, algo que el ingeniero siempre está atento en el chat del Zoom, en el chat del Facebook, porque lo hace de manera muy didáctica y estemos atentos y con toda confianza poder también participar y y no se olviden de registrar la asistencia que también vamos a compartir en breve, o creo que ya lo pegaron por ahí. Muy bien, ahora sí, ingeniero, adelante, por favor. Ya está la asistencia en el chat del Zoom, por favor, colega, registre su asistencia. Adelante, ingeniero, muy buenas tardes. Muchas gracias, magíster Carlos, muy bueno, permítame compartir mi pantalla, sí, confírmeme también que sí se puede visualizar, sí. Sí, ingeniero, estamos visualizando. Excelente, muy bien, muchas gracias, maestra Rode, por la confirmación, estimados maestros, maestras, el día de hoy vamos a hacer un tema muy, muy fundamental, muy, súper utilizado, lo necesitamos hoy en día, esta forma de poder trabajar. Hoy vamos a hacer cómo nosotros podemos recoger evidencias o trabajos, actividades que nosotros podamos entregar a nuestros estudiantes y ellos puedan desarrollarlo y luego subirlo. De tal manera que ya que se pueda procesar, calificar también a través de esta plataforma y también nos se organiza de forma más rápida en el drive. Así que vamos a ver este tipo de trabajo. Por ejemplo, acá yo les voy a mostrar qué es lo que vamos a lograr el día de hoy. Acá tendríamos una página donde vamos a entregar a nuestros estudiantes, sí, con un número de preferencia, por ejemplo, acá entrega de evidencia número 5, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tema es? Por ejemplo, vamos a hablar de un tema, acentuación de palabras, ese es el tema de la asignatura, del área que hemos entregado como actividad a nuestros estudiantes. Y la fecha máxima de entrega va a ser, por ejemplo, lunes 28 de junio. Y acá tenemos, esto es muy interesante, miren, un link de ficha de actividad. Este enlace nosotros podemos ponerlo en el formulario de la ficha de actividad que nosotros desarrollamos o que puedan ayudar al estudiante a poder desarrollar esa actividad que estamos encargándole. Por ejemplo, al darle un clic en ese enlace, al darle un clic en ese enlace, lo que se va a abrir es una ficha, por ejemplo, en este caso dice ficha primaria, ¿no? De acentuación de palabras. Entonces, nosotros entregamos el material de clase que hemos desarrollado, ¿sí? Ahí está el material de clase y acá tenemos actividades que el estudiante tiene que desarrollar. Ya sea tiene que apuntar en el cuaderno o podría imprimirlo, ¿no? Lo más recomendable es que pueda desarrollar a a lapicero, ¿no? En su cuaderno, en una hoja y luego que lo suba el trabajo, que suba la actividad que ha desarrollado como evidencia, ¿sí? Entonces, acá tenemos las actividades que el docente ha asignado y ahora una vez que se les ha proporcionado, ya tiene en la mano los estudiantes, lo van a tener que desarrollar. Una vez que lo desarrollan, tienen que volver a enviar, pero desarrollado. Para ello, nosotros vamos a pedir a ellos su correo, su correo es muy importante, ya que la calificación que vamos a hacer de esa actividad, de esa evidencia, les va a llegar a su correo, a su correo personal o a su correo institucional, ¿sí? Y luego también vamos a pedir sus nombres y apellidos. Y listo. Y acá le vamos a darle una, vamos a recalcarle al estudiante que revise la ficha de actividades, que desarrolla, que desarrolle los ejercicios planteados y que adjunte, ¿no? Adjunte la evidencia del desarrollo. Entonces, acá tendríamos una opción para que el estudiante pueda adjuntar. Entonces, al darle un clic al estudiante, ya sea desde su celular, ya sea desde una laptop o una tableta, ¿sí? Solamente se requiere de conexión a internet para poder acceder acá. Hace clic acá en seleccionar un archivo y empieza a subir su imagen o una toma de fotografía que ha realizado a esa actividad o simplemente podría elegir un archivo que ha trabajado en la computadora, ¿sí? Sube, por ejemplo, vamos a subir esta de acá, abrir y vamos a indicar subir. Listo. Entonces, una vez que el estudiante suba, pone su nombre también, José Cahuana, ¿ya? José Cahuana. Y hace clic en enviar. Listo. Nosotros nos estaríamos ahorrando bastante trabajo si nosotros aplicamos esta técnica que a comparación del WhatsApp, ¿no? Los estudiantes nos envían al WhatsApp y todavía nosotros tenemos que hacer el proceso de recepcionar y luego enviar al WhatsApp, ¿no? Hacemos un puente por WhatsApp, muchas veces, ¿no? Pedimos trabajos, pedimos evidencias a través del WhatsApp. Si hacemos hasta a través del WhatsApp, nosotros nos generamos bastante, bastante trabajo. Pero, ¿qué pasa si utilizamos un formulario para poder recoger las evidencias? Nos estaríamos ahorrando bastante tiempo, estimados, estimados docentes, ¿sí? Vamos a hacer este, este caso, este ejemplo, ¿sí? Pero de cero. Vamos a empezar pasito a paso, vamos a ver cómo compartimos la ficha que nosotros tenemos para nuestra clase, ¿sí? Entonces, vamos acá. Vamos a ir primero, atención, vamos a ir primero a Google, a nuestro, a nuestro Drive, ¿sí? Para ello, en una nueva pestañita, por favor, en una nueva pestañita de su navegador, entren a internet, ¿sí? En esa, en la ventanita de su navegador, van a hacer clic en nueva pestañita, ¿sí? Ahí escribimos Google, Google.com. ¿Por qué entramos a Google.com? Porque este servicio que vamos a trabajar, que es de elaborar un formulario para poder recoger evidencias, es, 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 es específicamente de Google, ¿ya? Fue desarrollado por Google. Así que vamos a ingresar a Google.com y nos vamos a ir al lado derecho, ¿sí? Nos vamos a ir al lado derecho. En el lado derecho, nosotros vamos a tener estas opciones de Gmail, imágenes, los nueve puntitos, y acá aparece tu cuenta de Google. Voy a dar, voy a dar clic ahí en mi cuenta y voy a cambiar de cuenta. Yo quiero utilizar la otra cuenta. Acá, listo, ya está. Estimados maestros y maestras, estamos en Google y estamos identificándonos con qué correo electrónico vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a ingresar en este momento a la aplicación de Google Drive. La clase anterior hablamos un poco de cómo nosotros podemos compartir archivos, cómo podemos compartir carpetas, ¿no? Pero vamos a, ahora vamos a ver exclusivamente de cómo trabajar con un formulario, ¿sí? Así que vamos a ir acá a los nueve puntitos, a los nueve puntitos, y vamos a ingresar a la aplicación de Drive, ¿sí? Vamos a ingresar a la aplicación de Google Drive. Ingresamos, por favor, a nuestro Drive, ¿sí? Le damos un clic en nuestro Drive, ya está, perfecto. Ya estamos dentro de nuestro Drive. Vamos a crear una carpetita, ¿sí? Una carpetita exclusivamente para nuestro, a ver, vamos a crear una carpetita, vamos a darle clic derecho y nueva carpeta, por favor, ¿sí? Vamos a hacer clic derecho, nueva carpeta, y, o si no, ya teníamos una carpeta, ¿no? En la clase anterior, en el 2021. Pueden entrar ahí dentro, pero los que no estuvieron en el taller anterior, nosotros podemos hacer clic derecho en el espacio en blanco, nueva carpeta, y poner el nombrecito, por ejemplo, evidencias 2021, ¿ya? Pongan ahí, evidencias 2021. Pero los que hemos trabajado en la clase anterior, en una carpetita, entramos a nuestra carpeta. Eran talleres, talleres a tipo 2021. Vamos a ingresar a nuestra carpeta, y teníamos ahí taller 1, taller 2, taller 3. Ahora ya estamos en el taller 3, ¿verdad? Es nuestro tercer taller. Así que voy a ingresar yo a taller 3. Ya estoy en el taller 3, ¿sí? Entonces, dentro de esta carpeta, taller 3, yo voy a crear mi formulario. O voy a crear mi carpetita, ¿ya? Voy a crear mi carpeta, así. Clic derecho, nueva carpeta, y vamos a poner evidencias, evidencias 2021. Ya, evidencias 2021. Le doy clic en crear. Listo. Ya tenemos una carpeta, estimados maestros y maestras, con el nombre de evidencias 2021. ¿Sí? Todos tenemos nuestra carpetita, evidencias 2021. Vamos a ingresar dentro de esta carpeta, ¿sí? Vamos a entrar dentro de esta carpeta, y acá, estimados docentes, en esta carpeta, dentro de esta carpeta, evidencias 2021, vamos a crear nuestro formulario. ¿Sí? Vamos a crear nuestro formulario. ¿Y cómo vamos a crear nuestro formulario? Simplemente, en este espacio en blanco, nosotros le damos clic derecho, clic derecho, y vamos a seleccionar formularios de Google. ¿Sí? Así que el día de hoy, el día de hoy, o para el día de hoy, la palabra clave que vamos a utilizar es formularios de Google. La herramienta que vamos a utilizar es formularios de Google, o también llamado Google Forms. ¿Sí? Entonces, pregunto, ¿qué herramienta vamos a ver esta tarde? Escriban ahí en el chat, escriban en el Facebook también, a ver, ¿qué herramienta vamos a ver en esta tarde, estimados maestros, maestras? Formularios de Google. Muy bien. Excelente. ¿Y cómo se crea un formulario de Google? Fácil. Una manera es que puedas entrar a una carpeta, ¿sí? En Drive, y simplemente dentro de esa carpeta, buscas un espacio en blanco. Acá yo tengo todo este espacio en blanco. Le damos botón secundario, un clic derecho, ¿no es cierto? Un clic derecho, y luego seleccionamos la opción de formularios de Google. Ya seleccionamos formularios de Google. Le damos un clic en formularios de Google, y listo. Va a salir una nueva pestañita de en mi navegador con el nombre de formularios sin título. ¿Sí? A ver, quiero saber si todos estamos dentro de nuestro formulario de Google. Todos estemos acá, donde dice formularios sin título, y nos sale así una página como esta. A ver, quiero ver, a ver, a ver si estamos ahí. Póngale si estamos ahí. Muy bien. Hoy vamos a hablar formularios de Google. Excelente, excelente. Muy bien, profesora Enma Mesa. Saludarte, profesora, porque ha sido la primera. Estar atenta. Sí, ya estoy ahí, ¿no? También Adrián, a la profesora Margarita, a la profesora Ruth, a la profesora Mireya, a la profesora Luz. Excelente, estimados maestros. Ahí está. El maestro Víctor Raúl también está. Aquí estoy presente también. Ahí está. Muy bien. Felicitaciones a todos los maestros que se enganchan y conectan y empiezan a calentar. ¿Sí? Muy bien, estimados docentes, acá. Estamos en esta partecita donde dice formularios sin título, y en vez de formularios sin título, vamos a cambiarle el nombre con el nombrecito de evidencia. ¿Ya? Recojo de evidencias. Recojo de evidencias número 05. Así, 05 nada más. Recojo de evidencias 05. Ustedes pueden poner 01, 02, 03, 04, dependiendo, ¿no? Tal vez ya estamos, pues, en recojo de trabajos número 20. Ya ponemos ahí 20. Continuamos, ¿no? 20, 21, 22. Recojo de evidencias. 0, 1. Dependiendo, si somos de secundaria, podemos poner matemáticas, o si somos de primaria, y he dejado una actividad de comunicación, entonces, puedo ponernos, ¿no? Recojo de evidencias 0, 0, 8, guión, comunicación, guión, personal social, ¿sí? Entonces, ponemos un nombrecito. Yo voy a poner acá, recojo de evidencias 0, 1. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, una vez que hemos puesto el nombrecito, acá arribita, ponemos acá donde dice formulario sin título. Le doy un clic ahí, y automáticamente también pasa acá. Recojo de evidencias 0, 1. En esta partecita acá abajo, hay que poner la descripción. Por ejemplo, ¿de qué trata la evidencia, ¿no? Que vamos a recoger. Por ejemplo, el tema, el tema de la actividad que nosotros estamos asignando era, puedo poner acá, tema, dos puntos, era el tema, a ver, vamos a ver el tema, acá tengo un archivito ya descargado. Ustedes pueden poner cualquier tema, ¿sí? Por ejemplo, este es acentuación de palabras, por ejemplo, ¿no? Este, este tema voy a poner yo. Ustedes pueden poner cualquier tema, estimados docentes. Por ejemplo, el día de hoy, el día de hoy, ¿qué, qué, qué trabajo han dejado para sus estudiantes? Tal vez elaborar un tríptico, ¿no? Entonces, ahí el tema, el tema pones ahí, elaboración de trípticos, ¿no? Acá yo voy a poner acentuación de palabras. Este, yo tengo un archivo de esto, ¿ya? Entonces, ponemos así, tema, acentuación de palabras, ¿está bien? Vamos a poner fecha máxima de entrega. Fecha, acá, en, esto estoy escribiendo en descripción, ¿ya? En descripción, ahí. Le damos un clic y empezamos a escribir. Fecha de entrega. ¿Hasta cuándo tienen nuestros estudiantes para que puedan entregar este trabajo? A ver, ¿hasta cuándo? Fecha de entrega. Podemos hablar hasta, estamos veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho. Lunes, podemos poner así, lunes veintiocho de junio. ¿A qué horas? Por ejemplo, vamos a poner, a ver, lunes veintiocho de junio a las cinco de la tarde, o seis p.m. Seis p.m. Listo, podemos poner así, fecha de entrega, ¿ya? Estamos poniendo el tema, estamos poniendo fecha de entrega, ahí está, fecha de entrega, ¿y qué más podemos entregar? ¿O qué más podemos indicar? Por ejemplo, acá, en esta partita, yo puedo entregar la actividad que he desarrollado en clases. Por ejemplo, para el tema de, si yo voy a dejar un trabajo, una tarea sobre acentuación de palabras, dejo trabajo porque he avanzado ese tema, ¿no? Yo tengo una sesión que he desarrollado sobre acentuación de palabras. Entonces, esa sesión que has desarrollado tiene un manual, una guía, ¿verdad? Entonces, ponemos acá, link, por ejemplo, link, porque no podemos subir un archivo así, sino podemos hacer un vínculo, un enlace. Vamos a poner ahí, link de, por ejemplo, de la actividad, o link, ficha de actividades. Vamos a poner el tema, en la sesión desarrollada, lo que puedo hacer es la ficha de actividad. No tengo el contenido, pero sí tengo una ficha, o sea, la tarea. Podría haber hecho en Word, podría haber hecho en, no sé, en PowerPoint, y lo puedo, puedo entregar esa ficha a mis estudiantes, ¿ya? Link, ficha de actividades. A la ficha de actividades me refiero a esto, estimados docentes, ya, a esto acá. Por ejemplo, yo tengo acá, ¿no? Descargado, ahí está. Esta es la ficha de actividades, ¿no? Acentuación de palabras, tema, y tengo acá un poco de desarrollo, ¿no? Recordemos, ahí tienes algunos apuntes, un resumen en realidad del tema a desarrollar, ¿no? Ahí está. Tengo ahí una actividad y, perdón, tengo una ficha, después de esta ficha de resumen, tengo las actividades, ¿sí? Las actividades. Entonces, esto yo quiero adjuntar en mi formulario. Yo quiero que para que realice mi estudiante estas actividades, pues primero tenga un poquito de conocimiento, que lea un poco, ¿no? Entonces, voy a subir este archivo. Este archivo que ustedes tienen, o que ustedes manejan una sesión, una ficha para una sesión de clases, tienen que subirlo a Drive, ¿sí? A Drive. Así que, esto yo lo tengo en mi computadora. Yo tengo en mi computadora. Se lo facilito a los que están en el Zoom, ¿ya? Les voy a facilitar en los que están. Pero pueden usar cualquier ficha, estimados maestros. Para practicar, utilizan cualquier ficha, ¿ya? Van a utilizar cualquier ficha. Voy a subirles, a ver, acá. A ver, permítanme un ratito. Entonces, acentuación. Ahí está, ¿ya? Se los envío ahí para los que desean, ¿no? Ahí está, perfecto. En el grupo, ya está, mira. Sí, podría ser también por experiencias de aprendizaje. Claro que sí, estimados maestros, ¿sí? Pueden ustedes subir su ficha de experiencias de aprendizaje. ¿Estamos? Muy bien. Ya les he compartido por el Zoom, para los maestros que están ahí dentro de la sala. Pero recuerden, repito, que pueden utilizar cualquier ficha, cualquier sesión de aprendizaje ahí, ¿sí? Entonces, yo voy a poner acá, link, ficha de actividades. Pero, ¿de dónde saco ese enlace? Porque tengo que pegar acá, ¿no? El enlace. ¿A dónde me voy para yo, atención, enlazar, vincular? Voy a regresar a mi pestañita de Google Drive, ¿sí? Así, miren. Atención. Estamos en esta página, en la página de nuestro formulario. Esto, esta página, acá arribita tiene una pestañita. Y en la pestañita, ¿saben qué dice acá? Recoge de evidencias, ¿no? Esa es la pestaña del formulario. Pero en la pestañita anterior a esta, si nos vamos a la izquierda, tenemos acá, junto a este formulario, tenemos Google Drive, ¿sí? Vamos a entrar a la pestañita de Google Drive. Entramos a la pestañita de Google Drive. Y aquí está justamente, ¿no? Acá me dice que estoy en la carpeta Evidencias 2021. Aquí yo puedo subir mi archivo, estimados maestros y maestras. Aquí yo voy a subir mi archivo de la ficha, pues, la ficha que yo voy a entregar a mis estudiantes, la ficha de actividades, ¿ya? Entonces, me voy acá, hago clic derecho, clic derecho acá, en este espacio en blanco, y pongo la opción de subir archivos. La ficha está en mi computadora. Quiero llevarlo a Drive. ¿Qué tengo que hacer? Busco un espacio en blanco, le doy un clic derecho, y hacemos clic en subir archivos. Ya le doy clic en subir archivos. Voy en busca de mi ficha de aprendizaje. ¿Dónde está mi ficha? A ver, tal vez ustedes lo tienen en descargas, ¿no? Pueden ir a descargas, ¿no? Pueden ir a descargas, tal vez ustedes tienen en su escritorio, tal vez lo tienen en imágenes, o en videos, o tienen tal vez en en la C, en el disco local D, en la E, ya ustedes busquen dónde está, qué ficha de actividad quiere subir a Drive. Yo voy a subir de acá, de documentos, y tengo acá, ¿no? Acentuación de palabras. Por ejemplo, esta ficha. Voy a seleccionar, selecciono, y hago clic en abrir. Clic en abrir, y empieza a subir. Empieza a subir esa ficha. Ya tengo acá, mira. Va a depender mucho de su conectividad, ¿no? Va a depender mucho de su conectividad. Acá, por ejemplo, en este momento, acá ya tengo yo mi archivo en PDF, ¿sí? Mi archivo en PDF. Lo más recomendable para subir a Drive, para subir al Internet, es que trabajen en formato estándar, un formato estándar para la web, y ese formato es PDF, estimados docentes. ¿Cuál es la diferencia entre subir Word y subir PDF? Cuando subes en PDF, queda intacto, no se mueve, no se desconfigura nada, pero sin embargo, si tú subes en Word y quieres ver en Internet, que muy pocas veces vas a poder verlo, ¿sí? Pero vas a verlo distorsionado, vas a ver movido todos los elementos que tienes dentro de ese documento. Entonces, lo más recomendable para que ustedes puedan subir su archivo es en el formato. ¿En qué formato? A ver, escríbanme en el chat. ¿En qué formato es recomendable subir al Drive o a Internet? A ver, ¿en qué formato? Escriban en el chat. A ver, ¿cuál es el formato recomendado para subir archivos a Drive o a lo que dice Internet? PDF. Muy bien, estimados docentes. Muy bien, están muy atentos y eso es muy bueno. Felicitaciones. Muy bueno la participación de los maestros y maestras. Excelente. Una vez que nosotros ya hemos subido, si nuestro archivo está en Drive, estimados docentes, nosotros podemos sacar su enlace, nosotros podemos sacar su link de ese archivo. ¿Ah, sí, profesor? Sí. Sí, estimado maestro, maestra. Podemos sacar su enlace, su link, para que desde cualquier parte, sí, o cualquier persona pueda acceder a este, a este archivo. Así que vamos a sacar su enlace. ¿Cómo se saca su enlace? Haciendo un clic derecho encima. Le damos un clic derecho encima y le vamos a darle clic acá, la opción de obtener enlace. ¿Ya? Obtener enlace. Que es lo mismo también compartir. Vamos a hacer clic en obtener enlace. Obtener enlace. Clic en obtener enlace. Y acá hay que tener en cuenta, mira, restringido. Si ponemos restringido, nadie va a poder entrar, porque acá nadie hemos ingresado ningún correo. Por lo tanto, en vez de restringido acá abajito, le doy clic encima de restringido y vamos a seleccionar cualquier persona con el enlace. Seleccionamos la opción de cualquier persona con el enlace. O sea, cualquier persona que tenga el enlace pueda acceder a este archivo. ¿Sí? Entonces, ponemos acá cualquier persona con el enlace. Y tenemos acá el modo. ¿Qué modo le vamos a dar? ¿Lector o editor? ¿Quieres que se modifique? ¿Quieres que editen? ¿O solamente quieres para entregar? Para que puedan descargar, para que puedan visualizar. Si solamente es para que puedan ver y descargarse, modo lector. Pero si deseas que puedan editar algo, ponen el modo editor. En este caso, vamos a asignar lector. Ya, modo lector. Y nos copiamos este enlace. Nos copiamos este enlace. Pero este enlace es muy largo, ¿no? Muy largo. Si ustedes quieren reducir y que el enlace sea pequeñita, que no sea muy, muy largo. Entonces, vamos a hacer copiar enlace. Copiar enlace y hecho. Tenle ahí. Copiar enlace y hecho. Vamos a entrar a una nueva pestañita. Ya. A una nueva pestañita. A ver, Matito. A ver. Vamos. Listo. A una nueva pestañita, estimados docentes. A una nueva pestañita. A ver. Entren a una nueva pestañita. Ahí están en su navegador. ¿No? Y ahí en la parte de arribita, la parte de arribita, en el encabezado, ahí en la parte de arribita aparece un más. ¿Sí? Y le damos clic ahí. Y ahí vamos a escribir lo siguiente. Mira. ¿Sí? Reducir link. Así. Reducir. Reducir enlace o reducir link. Vamos a poner ahí. ¿Ya? Pon ahí. Reducir link. O sea, ese extenso enlace que hemos, que nos hemos copiado, yo lo voy a acortar. ¿Sí? Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? Aquí ponle. Reducir link. O sea, en internet tienes que escribir esta palabrita. Reducir link. Y le damos un enter. Lo que yo les recomiendo es que puedan utilizar con esta opción de cut. ¿Ya? De cut.ly para acortar las URLs. Acortador de enlaces. ¿Sí? Con el cut. Cut.ly. ¿Sí? Le damos un clic. Le damos un clic. Y nos sale esta esta página. En esta página, vamos a ir acá, donde dice pegar la UR larga y acortarla. Ahí. Pegamos, control V. Control V. Mira que es muy largo mi enlace. Y pongo acortar. Le vamos a darle clic en acortar. Acortar. Y miren que pasa unos segundos y te lo va a acortar a muy, a un enlace muy pequeño. Entonces, voy a pegar este enlace. Voy a seleccionar. ¿Sí? Control C. Así selecciono. Control C. Y ahora me voy a mi formulario. Me voy aquí a mi formulario. A recojo de evidencias. Le doy clic a mi formulario. Y aquí. Link. Ficha de actividades. Y acá vamos a pegarlo. ¿Sí? Ahí. Como es, no es muy grande. Es cortito nada más. Así que va a estar bien. ¿Sí? A ver, coménteme, estimados amigos y amigas de Facebook. A ver, coménteme los que están, los docentes que están en la sala de Zoom. A ver, coménteme si ya les ha salido. A ver, su enlace. A ver, coménteme ahí su enlace. Ya está. A ver, muy bien, Kelly. Muy bien, Ana. Felicitaciones, Ana. Excelentes. Ah, muy bien. Las mujeres están ganando. Esta vez está. Las mujeres están más pilas. A ver, vamos. Vamos, las chicas están más pilas. Los chicos, ¿cómo están? A ver. A ver, muy bien. Ida. Ahí está. Ida Maximiliana. Me pide registrar. Enma, me pide registrarte. No, no es necesario que te registres. Mira, simplemente te vas acá. Tal vez se está haciendo a otro, a otro, a otra página. Solamente es esta. Mira, así. A ver. Reducir link. Ya, reducir link. Y esta de acá. Acortador URL. ¿Sí? Acortador URL. Les voy a compartir en el, en el chat. Ya, ahí está. Muy bien. Ahí está. Les acabo de compartir a través del, del Zoom, el enlace. ¿Sí? Estamos ahí. A ver. Confírmeme. A ver, confírmeme, por favor. Sí. Ya les ha salido esta operación. ¿Ya lograron el enlace? ¿Sí? Muy bien, José Luis. Muy bien, Juana. Excelente. Genial. ¿Cómo estamos por el Facebook? Profesor, se está olvidando de Facebook, me dicen por ahí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Pero su enlace no lo van a pegar acá. Atención, tienen que pegar aquí en recojo. Acá en el formulario, donde dice link, ficha de actividades. Ahí tienen que pegar su enlace. No en el chat, el Zoom. ¿Ya? A ver, ¿cómo están los, a ver, vamos a ver cómo vamos por el Facebook? A ver, ¿cómo vamos por el Facebook, estimados docentes? A ver, vamos. Confírmeme los que están en el Facebook. Vamos a ver. Los que están en el Facebook, confirmenme. ¿Sí? A ver, ¿cómo están? ¿Quiénes están participando? A ver. Si en el Facebook se han dormido. No hay participación. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Esto no es, esto es en vivo. Aquí está. Ah, ya, ya está, ya, ya está en otra publicación. Muy bien, a todos los maestros, maestras que nos siguen por el Facebook, saludarlos, saludarlos a todos ustedes. Gracias por estar ahí en la página de la UGEL Zatipo. Muy bien, Valentina. Muy bien, Elizabeth. Muy bien, Ana. Ale. Muy bien, excelente. Muy bien, genial. Listo. Están activos también a través de nuestra página de la UGEL Zatipo. Geniales, maestros. Ahora sí, regresamos. Ingeniero, este, una consulta. Y todas las direcciones de, así extensas de cualquier plataforma que estemos trabajando, puede reducirse, ¿cierto? Así es, maestra. Todas, cualquier enlace que ustedes tengan, y es muy grande, muy largo, acórtenlo a través de esta página. ¿Sí? Ok. Muy bien. Listo, maestra. Muy bien, acá. Ya estamos aquí en, ya hemos puesto en la descripción de nuestro formulario el tema, fecha de entrega, link, ficha de actividades. Ahí está nuestra ficha de actividades. Si tenemos algo más que explicar, detallarlo, ojo, entregamos aquí, ya, o escribimos aquí. Ahora, nosotros vamos a escribir algo más aquí, apellidos y nombres, ¿no? Para que puedan entregar. Ya tengo ya, ya le estoy entregando con esto al estudiante el manual, el material de la sesión, de la clase o la actividad. ¿Sí? Puede ser dos, tres, cuatro. Claro que sí. La cantidad de fichas que ustedes quieren entregar, pueden hacerlo a través de esta opción. ¿Sí? Muy bien. Vamos a entrar aquí a preguntas, donde dice preguntas sin título, y vamos a escribir, por ejemplo, apellidos y nombres, ¿no? Apellidos y nombres, ¿ya? O nombres y apellidos. Nombres y apellidos. Nombres y apellidos. Ya está. Nombres y apellidos. ¿Sí? Pero antes, nosotros podemos resaltar, ¿no? Podemos resaltar algo muy importante. Por ejemplo, indicar, ¿no? Leer detenidamente o ver, ¿no? Visualizar la ficha de actividades y luego entregar las actividades desarrolladas a través de este formulario. Podemos darle acá una descripción del trabajo que van a realizar también los chicos. Entonces, vamos a poner acá nombres y apellidos. Ya. Nombres y apellidos. Vamos a ponerle obligatorio. Obligatorio. Y acá vamos a agregar otra preguntita. Añadir pregunta. Sí. Añadir pregunta. Aquí hay un botoncito con más. Añadir pregunta. Si tienes acá, no tienes, digo, no tienes este cuadrito, estas herramientas que están acá al lado derecho, puedes bajar hacia abajo y acá tienes, en esta partecita. Acá abajo puedes tener esta barrita o esta cajita con las diferentes opciones. ¿Sí? Entonces, muy bien. Acá yo tengo pregunta. Voy a hacer la pregunta. Nombres y apellidos. ¿Qué más? Por ejemplo, adjuntar evidencia. ¿No? Adjuntar evidencia. Acá voy a poner adjuntar, adjuntar evidencias. Ya, adjuntar evidencias. Listo. Adjuntar evidencias. Cuando nosotros queremos recoger información, estimados docentes, los chicos, nuestros estudiantes, tienen que elegir un archivo. Ya sea en formato de imagen, en formato de video, o en formato de audio, en formato de fotografía. ¿Sí? Entonces, nos vamos acá para ello. Acá. El tipo de respuesta que nosotros vamos a elegir es el de, acá, el de subir archivos. Esta opción que dice subir archivos nos permite a nosotros como docentes indicarle al estudiante que suba un archivo. O el estudiante puede subir cualquier archivo que tiene. ¿Sí? Pero para ello tenemos que elegir la opción de subir archivos. Le damos clic en subir archivos. Nos sale acá. Permitir a los encuestadores subir archivos a Drive. Sí, continuar. Ponemos acá. Continuar. ¿Sí? Continuar. Muy bien. Al momento de darle clic en continuar, tenemos acá. Permitir solo ciertos tipos de archivos. Si activamos esta opción, puedes decir, solamente quiero PDF, o solamente quiero imagen, o solamente quiero video, quiero audio, o quiero estas tres opciones. Bueno, al principio puedo deshabilitarlo todo. Si lo deshabilito, significa que cualquier archivo va a aceptar. No hay, acá no estamos poniendo límites de tipo de archivo. Así que ponemos acá todos, todos los tipos de archivos. Pero si yo deseo solamente videos, yo no quiero que me suban en imágenes. Solamente quiero en videos, activo, y pongo acá, pues, solamente videos. Si uno, si un estudiante quiere subir en imagen, no va a poder subir. Porque solamente acepta el formato de video. ¿Ya? Lo voy a quitar, lo voy a deshabilitar. Número máximo de archivos que me mande, pues, unos cinco, ¿no? Puedo poner cinco. A veces hay muchas actividades. Por ejemplo, en matemáticas, podemos proponer unos cinco. Proponemos cinco o diez ejercicios. Cada ejercicio, pues, se puede desarrollar en, o cada dos ejercicios pueden desarrollar en una hoja. ¿Y cuántas hojas va a salir? Cinco, seis hojas, ¿no? Entonces, el número máximo de archivos que puedes subir es cinco. O si son varios, va a depender mucho de la actividad que estás dejando y puedes poner hasta diez. ¿Sí? Diez archivos, diez fotos, diez videos que pueden subir. Tamaño máximo de archivo, puedes poner diez megas o cien megas. Recomendable cien megas. Ya los chicos, cuando piden, por ejemplo, videos, que no pesen sus videos más de cien megas. ¿Ya? Porque si no, no va a aceptar el formulario. ¿Está bien? Ahí está, cien megas. Vamos a, si queremos por más, podemos cambiar acá, porque esto acepta solamente hasta un giga. ¿Qué significa esto? Si son veinte estudiantes, veinte por cien es doscientos megas. No, perdón, dos mil megas. Y dos mil megas ya entra en dos gigabytes. En un gigabyte no va a entrar. ¿Por qué? Porque va a limitarse a un giga nada más. Entonces, va a salirle el mensaje que se está llenando su espacio del formulario. Porque máximo puede entrar hasta un giga. Entonces, ¿puedo cambiar esto en vez de un giga? Voy a decir cambiar. Clic en cambiar. Y acá me sale tamaño máximo de todos los archivos subidos hasta diez gigabytes. ¿Ya? Diez gigabytes. Diez gigas, guardar. Ahí sí. Este es lo que les recomiendo. Póngale diez gigabytes. Gigabytes. Así que tendrían que tener cien estudiantes para que se llene y pueda llegar a diez gigas. ¿Sí? Muy bien. Una vez que hemos hecho esta configuración, vamos a darle clic acá en obligatorio. Que la subida sea obligatorio. Ya, obligatorio. Muy bien. Estos son los campos necesarios para poder recoger una tarea, una idea. O una actividad que nosotros dejamos a nuestros estudiantes. ¿Cuáles? Nombres y apellidos. Y adjuntar evidencias. Y la actividad, los ejercicios, estoy dejando a través de un enlace. Muy bien. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta que este, este trabajo, este formulario, voy a aprovechar también para poder calificar. Me entregan las evidencias. Yo entro a mi formulario y puedo revisar a través del formulario mismo. Y puedo poner también una calificación. Y puedo también retroalimentar a través del formulario. Esto es importantísimo. Miren. Una vez que hemos hecho estas configuraciones, estimados docentes. Vamos, antes de enviar a nuestros estudiantes, vamos a configurar acá. Ya, nos vamos a ir a configuración. Si, todos, por favor, entramos a configuración. Hay un engranaje después del ojito. Ya, después del ojito, hay un engranaje que es configuración. ¿Sí? Clic en configuración. Clic en configuración. Y nos sale esta ventanita. En esta ventanita, lo que yo voy a hacer es, acá, ir a cuestionarios. Ya, vamos a ir a cuestionarios. En cuestionarios, vamos a convertir en un cuestionario. ¿Sí? ¿Qué significa un cuestionario? Significa que yo puedo asignar puntuación a las preguntas que yo puedo proporcionar a través de un formulario. ¿Ya? Muy bien. Entonces, convertir en un cuestionario. Tenemos acá publicar calificaciones. ¿En qué momento voy a publicar las calificaciones? ¿Justo después de cada entrega? No sería bueno, ¿no? Si yo estoy recogiendo, ¿cómo va a calificarse automáticamente? No se puede. Yo tengo que ver el trabajo que me han enviado los estudiantes. Por eso, cuando nosotros recogemos evidencias, tenemos que poner acá, más tarde, después de la revisión manual. O sea, esto significa que nosotros vamos a enviarle su calificación a nuestros estudiantes. Entonces, sí, pero después de revisar el trabajo que nos han enviado. ¿Sí? Más tarde, después de la revisión manual. ¿Sí? Lo dejamos todo lo que está acá y guardamos, estimados docentes. Guardamos. Cliquen guardar. Guardar. Ahora, también hay una cosa muy importante, ¿no? Queremos nosotros, atención, en esta parte, esta partita es muy, muy útil. Atención. Muchas veces queremos o nuestros estudiantes nos piden, profesor, ¿ha recibido mi tarea? Se preguntan, ¿no? Si realmente queremos enviarle una copia del archivo o del formulario que nos está enviando, nosotros podemos configurar esa opción. ¿Y dónde está? Miren acá. Miren, miren acá. Miren acá, esta partita. Acá. Me voy a configuraciones, clic en configuraciones y tengo acá en general. En general, tengo registro, registrar correos, que está activo. ¿Qué significa? Que sí o sí debe registrar un correo electrónico el estudiante para llenar este formulario. ¿Ya? Porque si no, ¿dónde vamos a enviar los resultados? Sí. Tiene que registrar su correo electrónico sí o sí. Y acá activamos, miren. Acuse de recibo de las respuestas. Acuse de recibo de respuestas. Si en el encuestado lo solicita o siempre. Voy a poner siempre. Siempre. No necesariamente que la persona que va a llenar lo solicite, sino que siempre que llene una persona este formulario, se lo vamos a enviar sus resultados. O sea, no resultados, sino una copia del formulario que ha llenado. Es una constancia que sí realmente ha enviado su formulario. ¿Está bien? Entonces, ponemos aquí en acuse de recibo de respuestas siempre. Acá en este icono pueden darle un clic y pueden leerlo. Dice, los encuestados reciben una copia de sus respuestas. Entonces, todavía sin revisar, no vayan a pensar. Si van a recibir sus respuestas, entonces, si es un examen, ya sabe cuál es la respuesta correcta. No. Solamente de las respuestas o las opciones que ha marcado o que ha completado. ¿Sí? Entonces, esto en pocas palabras, ¿para qué es? Para decirle, mira, esto has entregado o esto has marcado en tu formulario. Nada más. ¿Está bien? Podemos nosotros limitar solamente para que envíen una sola respuesta. Limitar a una respuesta. Solamente que entreguen una única vez. Que no estén entregando dos, tres veces. Puedes poner limitar a una respuesta. Pero lo voy a dejar ahí como está. Voy a guardar ahora. Clic en guardar y listo. Me falta algo más. Miren, tengo nombres y apellidos. Tengo acá adjuntar evidencias. En adjuntar evidencias, tengo que poner un puntaje aquí. Ya voy a tener que poner un puntaje, estimado 12. Acá, clave de respuestas. ¿Qué me dice? Cero puntos. ¿Vale cero esta tarea? O esta evidencia que me van a enviar mis estudiantes. ¿Es calificable? ¿O cuántos puntos vale? Entonces, me voy acá. Clave de respuestas. Clave de respuestas. Le voy a darle 20 puntos. Como es una sola tarea, un solo trabajo. Ya vale 20. 20. ¿Está bien? Entonces, me voy clic en hecho. Clic en hecho. Le doy clic en hecho. Ya está. 20 vale. O sea, si el estudiante cumple con todo lo que indica en la ficha de actividades, entonces le voy a poner 20. Si no cumple, va a depender, ¿no? Cuánto, qué porcentaje o qué parte del trabajo me está presentando. ¿Está bien? Muy bien. Solamente me faltaría tal vez recalcar que el estudiante debe de ver la ficha de actividades y desarrollar las actividades propuestas dentro de este formulario, ¿no? O dentro de la ficha de actividades. Entonces, yo puedo recalcar eso en esta partecita. Dependiendo, ¿no? Acá o acá abajo. Al final. Tal vez al final. O ya, no, antes de esto, ¿no? Antes de adjuntar evidencia. Después de nombres y apellidos. Voy a seleccionar nombres y apellidos. Y puedo sacar, atención acá, esta opción, miren. Miren, atención acá. Añadir título y descripción. Añadir título y descripción. Le doy un clic. Y esto es para poner títulos. Por ejemplo, puedo indicarle, ¿no? A ver, puedo poner revisar, ¿no? Revisar el, la ficha, la ficha de actividades, la ficha de actividades, ¿no? Actividades. Revisar la ficha de actividades, coma. Luego que revise, ¿qué cosa tiene que hacer? Desarrollarlo, ¿no? Coma. Luego, desarrollar, desarrollar las actividades propuestas. Actividades propuestas. Actividades propuestas. Y finalmente, y finalmente, adjuntar, adjuntar las evidencias. Adjuntar las evidencias. Entonces, ¿esto es para qué? Adjuntar las evidencias. Revisar la ficha de actividades que se está proporcionando. Ahí está, la ficha de actividades. Luego, desarrollar las actividades propuestas. Y finalmente, adjuntar las evidencias. Ahora, esta ficha de actividades, si desean, pueden ponerlo acá, ¿no? Acá también pueden ponerlo en esta parte. ¿Para qué? Para que puedan tener conocimiento el estudiante. A veces no lo visualizan bien. ¿Dónde está mi ficha de actividades? Yo puedo copiarme esta. Y puedo ponerlo acá, o si no, acá en descripción. Ahí. Ficha de actividades. Link, ficha de actividades. ¿Está? Voy a copiarme nuevamente, ¿no? Para que el estudiante no me esté reclamando. ¿Dónde está la ficha de actividades? Me copio esta partita acá. Link, ficha de actividades. Me voy acá. Y en descripción lo pego. Voy a pegar. Plaga. Pegar. Listo. Estimados docentes, ya está todo listo. Tal vez falta solamente un encabezado. A ver, vamos a ver cómo está quedando nuestro formulario. ¿Ya? Vamos a ver cómo está quedando nuestro formulario. Vamos a ir aquí al lado derecho. Y vamos a poner acá en el ojito. Vista previa. Ya, el ojito. Vista previa. Vamos a darle clic en el ojito. Miren el ojito que sale. Ahí está. Así va a salir nuestro formulario. Recojo de evidencias. Tema. Acentuación de palabras. Fecha de entrega. Acá está. Link ficha de actividades. Aquí está la ficha de actividades. Si el estudiante da un clic, sale una nueva pestañita. Y ahí está la ficha de actividades que nosotros hemos subido. Ahí está. Mira. Se abre la ficha de actividades. Bueno, luego continúa el estudiante. Sí. Correo electrónico. Nombres y apellidos. Y después de nombres y apellidos, indica otra vez acá, ¿no? Revisar la ficha de actividades. Luego, desarrollar las actividades propuestas. Y finalmente, adjuntar las evidencias. Entonces, acá nuevamente aparece el link de ficha de actividades. Y ahora acá tiene que adjuntar el estudiante. Antes de poder enviar, tal vez nosotros podemos ponerlo un encabezado. Una imagencita en el encabezado para poder ya enviar a mis estudiantes. ¿Sí? A ver, ¿hasta ahí lograron hacer, por favor? A ver, coméntenme. ¿Les ha salido hasta ahí? A ver, vamos. El formulario que estoy creando no sale clave de respuestas. Ah, si no les sale, muy bien, felicitaciones a todos los estudiantes que les ha salido. Pero, ¿qué pasa, profesor, acá? Estoy haciendo mi formulario y me voy a adjuntar archivos aquí o adjuntar evidencias. No me sale esta opción de clave de respuestas. Profesor, no sale clave de respuestas. A ver, dígame, ¿por qué no sale clave de respuestas? ¿Saben por qué no sale clave de respuestas? Porque en configuración no hemos convertido en cuestionario. Este formulario no está para revisar. Entonces, tiene que ir acá, profesor, acá arriba. Usted tiene que ir a configuración, en el engranaje, darle un clic. La opción de cuestionarios. Y acá tiene que activar. Tiene que estar así. No así. Si no, tiene que activar de esta manera. Ya tiene que activar convertir en un cuestionario. Ahí sí, ya le va a salir acá abajo la opción de, mira, clave de respuesta. Clave de respuesta. Y le va a salir cero puntos. Le da un clic en clave de respuesta y asigna acá 20 puntos. 20 puntos hecho. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Formúleme ahí en el chat, por favor. A ver, formúleme en el chat. Muy bien, excelente. ¿Qué tal los docentes que están en el Facebook? ¿Les ha salido este formulario? A ver, a ver, ¿qué tal? Coménteme. Ahí está, sí, Eddy. Muy bien. Sí, le sale en el Facebook. Estamos ahí saludando a los que están en Facebook. Sí, atención. Muy bien. Genial. Vamos entonces. Vamos a continuar con el trabajo. Una vez que nosotros ya tengamos este formulario, vamos a ponerle, o nos faltaba poner un encabezado, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ir acá arribita. Vamos a ir acá arribita. Yo lo voy a cerrar, esto, este formulario del ojito. Voy a regresar acá. ¿Sí? Aquí está. Entonces, recuerden acá, regresen a su formulario donde están editando. ¿Cómo se dan cuenta? Que tienen acá preguntas y respuestas. Ya, preguntas y respuestas. Estamos en preguntas. Y vamos a ponerle una imagen en el encabezado. Una imagen para el encabezado. Para ello, debemos ir aquí al lado derecho, al lado derecho, y ir a la opción de, a ver acá, personalizar tema. Ya. Tenemos acá, atención, una paletita de color. Esto es, le doy un clic ahí, le vamos a darle un clic allí, en esa partecita. ¿Sí? En la paleta de colores. Le doy clic en paleta de colores. Yo puedo cambiar el color, pero lo que yo quiero es una imagen en el encabezado. Una imagen en el encabezado. Entonces, me voy acá, donde dice encabezado, clic en elegir imagen. Le damos clic en elegir imagen. ¿Sí? Elegir imagen. Y nos sale esta ventanita. En esta ventanita, pues, elijo, ¿no? Por ejemplo, puedo elegir esta. Ya ustedes elijan la imagen. ¿Ya? Hasta pueden subir una imagen personalizada con esta opción de subir. Me voy acá. Esta. Y le doy clic en insertar. Insertar. Y tendríamos ahí arriba. ¿Ya? Ahí está. Esta es la imagen. Para que tenga algo más, para que el formulario sea más elegante, ¿no? Y pueden cambiar acá el color de tema, en vez de adranjadito. Puedes poner ahí negrito, puedes poner azulito, puedes poner ahí rosadito, ¿no? El color que deseas. Muy bien. Yo voy a poner azulito. Ahí está. Azul. Azul. Una vez que ya mi formulario tenga encabezado, con una imagen en el encabezado, digo, ¿sí? Vamos a compartir para que nuestros estudiantes puedan llenar, ¿sí? Por ahora ustedes me van a enviar, yo les voy a compartir el formulario, el enlace del formulario. Y me van a resolver en una hoja, en una hojita, ¿ya? Solamente una o dos preguntitas de la actividad que se tiene ahí, ¿ya? En una hojita, en una hoja, lo toman foto con su celular, me lo van a subir. ¿Está bien? A ver, voy a entregarles entonces. ¿Cómo enviamos a nuestros estudiantes? Esto ya lo preparamos en nuestra casita, ¿no? Y luego una vez que ya tengo listo, voy a ir acá a enviar. Para poder entregárselos a los estudiantes, voy a darle clic en el botoncito de enviar, estimados maestros. Ya le doy clic en el botoncito de enviar. Enviar. Y tenemos tres formas, ¿no? Tres maneras de poder enviar. A través de un correo, a través de un enlace, o a través de lo que viene a ser insertar HTML. Vamos a poner a través de link, enlace, y vamos a cortarlo, a cortar URL, y ahí está. Acá tengo una URL. Este es el enlace para mi formulario. Para que las personas puedan llenar este formulario. Le doy clic en copiar. Le voy a dar clic en copiar. Lo cierro. Y ahora sí. Me voy al chat de la clase y les comparto acá. A ver, vamos. Por favor, llénenme. Llénenlo el formulario ahí. Llénenlo. A ver, al Facebook. A los que están en Facebook también acá. Link, formulario. Link, formulario, evidencias. 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 A ver. Tag. Un enter. A ver. Ingresen, por favor, a ese formulario. Me dice que hay error. A ver, vamos a ver si hay error. Le doy un clic. Ah, ya. No se puede acceder a este documento porque infringe las condiciones de servicio. A ver, ¿qué está pasando? A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a colocar acá. A ver. Me parece que con el enlace que le hemos puesto. Pero, sin embargo, sí se muestra, ¿no? A ver, vamos a ver qué está pasando. Un ratito. Voy a ver. Vista previa. Ya. Un momentito. A ver, ¿por qué está? A ver, vamos a ver. Ya. Voy a quitarle este acá. Voy a ponerle solamente a un giga. A ver. Mostrar enlace. Cuestionarios. Más tarde. A ver. Voy a volver a enviarles. A ver. Nuevamente ingresen, por favor. A ver. A ver. Vamos a ver. Sí. A ver. Ahora. A ver. Ingresen nuevamente. Ingresen, por favor. A ver. Vamos a ver si es que sigue el error. Pero vamos a ver. Ahora sí, ¿no? A ver si me... A ver si me... A ver. A ver. A ver si... Yo puedo ver. A ver si es que ustedes intentan nuevamente. Sigue saliendo el mismo mensaje, ingeniero. A ver si lo actualizan, porque el mío ya no sale. A ver. Vamos a ver. A ver. Voy a probar. A ver. A ver. Vamos a ver. Un ratito. A ver. Voy a enviarles nuevamente el enlace. Ya. Ya. Ah, ya. Perfecto. Le sale este error, ¿no? No puedes acceder a este documento porque infringe nuestros términos de servicio. A ver. Sí, ingeniero. Muy bien. A ver. Vamos a ver entonces. Permítame un minutito a ver. Vamos a ver qué es lo que está fallando. Me parece que en los enlaces... A ver. Vamos a ver. Un ratito. Vamos a editarlos. Ya. Estoy con esta cuenta. Un ratito. 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 Ya, muy bien. Creo que tengo problemas con mi formulario. A ver, ustedes compartan su enlace, también tienen el mismo problema. A ver, compártanme su enlace a través del chat, a ver su enlace de ustedes. Van a hacer clic acá en enviar, entren a su formulario, den clic en enviar y seleccionan su enlace, le dan clic en acortar y lo copian, copiar y se lo envían a través del chat. A ver, vamos a ver, ya. Vamos a ver el luz. También, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, el problema es esto, estimados docentes. Esta ficha de enlace, ahí está el problema. En esta partita, a ver, voy a quitarlo. Me parece que tenemos problemas con el formulario, con el link. A ver, permítame un segundito. Ya. Algunos están compartiendo y normal está Ingeniero. Debe ver alguna situación de condiciones de servicio. Dice, puede ser de la edad. Quizás Ingeniero está puesto con la edad de menor de edad, tal vez. A ver, un ratito. A ver qué está pasando aquí. A ver. Vamos. Ya. A ver. Vamos a ver. Ya. Me parece que es el archivo que estoy compartiendo. A ver, este archivo. A ver, ustedes, compártanme a ver de los formularios. Por ejemplo, acá, ¿no? Ya. Acá sí se puede. El detalle es el formulario. A ver. Yo ya le he quitado. A ver si es que pueden nuevamente. Ya. A ver. Vamos a ver. Un ratito. Un ratito. Voy a compartirlos. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Me parece es por el contenido que estoy compartiendo. Por este contenido. Por ahí. A ver, voy a probar acá sin el enlace. Ya. A ver. Permítame. Un ratito. Muy bien. A ver si compartan su link. También les comparto yo. A ver si ahora pueden ingresar a mi formulario. A ver. A ver, vamos a ver. Ya. No, ingeniero. Sí, bueno. Ya. Muy bien. Como hemos... Por ejemplo, acá sí, ¿no? De los maestros. Acá salió, por ejemplo, el recojo de evidencias. Acá, por ejemplo, de un maestro. Estoy revisando y acepta. ¿Sabes cuál fue el detalle? El mío es que yo me he descargado un material. Este material. Y tiene autor, ¿no? Derechos de autor. Es por eso que Google ha detectado que es una ficha que tiene autoría y no se puede compartir. Y por ahí que ya me sancionaron porque ya no tengo que justamente volver a reenviar este formulario o elaborar otro formulario. Porque con este formulario ya no van a poder aceptar hasta que Google me pueda volver a responder. Una vez porque he enviado un reclamo, ¿no? Sí. Sí. Entonces, una apelación. Así. Bueno. Entonces, miren. Pero los demás maestros han compartido, ¿no? A ver, por ejemplo, de Emma. Vamos a darle clic en Emma. Ahí está. Por ejemplo, de la profesora Emma. Tiene su formulario. Y ahí está. Y si le doy un clic acá. Ficha de actividad. Y se abre también su ficha de actividad, ¿no? Ahí está su... O una carpeta, en realidad. Ahí tiene sus presentaciones, sus diapositivas de las fichas de actividad. Muy bien, profesora Emma. Utilicen. Les recomiendo que puedan utilizar otro material. El material que les he proporcionado. Eso tiene derechos de autor. Por ahí que ha detectado Google un uso inadecuado. Es por eso que nos ha prohibido. ¿Sí? Vamos a ver de Edith Marleni. A ver, vamos a ver. Acá su formulario. De la profesora Edith. También, mira. Acepta normal. Más bien, profesora Edith. Acá hay que cambiar, ¿no? Donde dice, revisar la ficha de actividad que se está proporcionando luego de desarrollar. Este de acá, opción 1. Quítale. No debe ir. Entonces, acá. ¿Qué opción debe elegir? Título y descripción. Título y descripción. Para que no le salga esta opción 1. Sí, esta opción. Muy bien. Entonces, voy a hacerlo rapidito nada más. Yo nuevamente. Y poder compartirles. Porque con ese formulario que acabo de elaborar, no se puede. ¿Sí? Tenemos todavía tiempo. Así que les voy a enseñar nuevamente de cómo elaborar. ¿Ya? ¿Está bien? Listo. A ver. Repito todo el proceso. Acá. Con otro formulario y con un material propio voy a hacerlo en esta vez. Eso pasa de poder descargarnos un material que no es nuestro. ¿Ya? Entonces, me voy acá. Voy a ingresar a mi carpeta talleres a tipo. Ingreso. Estoy en taller 3. ¿Sí? Taller 3. Y en evidencias 2021. Y este formulario no me funciona. ¿Sí? Aunque puedo sacarle una copia. Puedo sacarle una copia. ¿No? Puedo hacerle una copia para no hacer nuevamente de cero. Hacerle una copia. Voy a hacerle una copia. Hacerle una copia. Ya está. Está en mi copia. Yo voy a trabajar con otros materiales. Con otro recurso. ¿Ya? Ingreso. Voy a restaurarlo esto. Muy bien. Listo. Muy bien. Acá tengo otro formulario. Yo voy a compartirles este formulario. ¿Sí? Pero haciendo uso de otro link. A ver. Link. Material. Muy bien. Me voy a mi drive. Y voy a subir otro. Que no sea este de acá. Voy a eliminarlo esto. Yo voy a subir uno propio. ¿Sí? Por ejemplo. Voy a utilizar. Esta. A ver. Un ratito. Esta, por ejemplo. Este que es propio de nosotros. Ya está. Muy bien. Este material. Yo voy a compartir. ¿Ya? Clic derecho. Voy a hacer. Obtener enlace. Obtener enlace. Voy a poner acá. El tema restringido. Cualquier persona con el enlace. En modo lector. Copiar enlace. Copio el enlace. Hecho. Y me voy a mi formulario. En ese formulario. Que yo tengo. Voy a ponerle. Este link del material. Pero. Puedo reducirlo. ¿Sí? Puedo reducirlo. El. Acortar. El. El enlace. Por razones de tiempo. Ya no lo voy a reducir. Lo voy a dejar así. Largo. ¿Sí? Link. Material. ¿Está bien? Link. Perfecto. Ahora. Me voy acá. Correo. Nombres. Acacito también. Voy a ponerle. Ese link. Este link. Material. Lo voy a copiar. Lo voy a poner acá. Ya. Listo. Acá. Yo voy a dejar. Adjuntar evidencias. Todo lo que hemos hecho. Lo dejo. Obligatorio. Ya está. Muy bien. A ver. Voy a probar con esto. Con este formulario que es nuevo. Voy a poner acá. Recojo de evidencias. 02. Recojo de evidencias 02. Recojo de evidencias 02. Ya. Voy a enviar. Un enlace. A ver. Voy a probar. Antes que les envío. En una ventana incógnita. A ver. ¿Qué pasa con este formulario? A ver. Ya. Listo. Ahora sí. Debe aceptar. A ver. Ustedes. Confírmeme. En ese enlace. A ver. Por favor. Ese link. Prueben. Les pido, por favor. Que puedan probar ese enlace. Ingresen. Y tienen. A ver. ¿Tienen sus datos? ¿Nada? ¿Tampoco? ¿Sale igual el mismo error? A ver. Pero ya. Ah. También. ¿No? También. Uy. Bueno. Tendría que utilizar. Otra cuenta. Entonces. ¿Ya? Tendría que utilizar otra cuenta para poder continuar esta actividad. Un ratito. Porque mi cuenta me parece que ya. Listo. A ver. Permítame unos segunditos. Voy a ingresar con otra cuenta. Muy bien. Estimados maestros. Yo voy a trabajar con otra cuenta. ¿Ya? Me acaban de bloquear, me parece, mi cuenta. Y ya no van a funcionar mis formularios. ¿Sí? Así que yo voy a trabajar con otra cuenta. ¿Ya está? Ya está. Muy bien. Entonces. Eh. Haré a modo de repaso. ¿Sí? Rápidamente un. Un formulario. Para poder compartirles. ¿Estamos? Voy a hacer clic derecho. Aquí en Drive. Voy a crear mi carpeta. Voy a poner Evidencias. 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 Evidencias 2021. ¿Ya? Nuevamente. Voy a crear una carpetita. Listo. Ingreso a esta carpeta Evidencias 2021. En esta partecita. ¿Sí? Voy a crear una carpetita. Puedo poner una carpeta o simplemente acá puedo crear mi formulario. ¿Ya? Formularios de Google. Listo. Entonces. Pongo el título a mi formulario acá. Evidencias 2021. Evidencia 05. Evidencia 05. ¿Ya? O no sé. Cualquier número. Evidencia 05. Muy bien. Acá. Pongo entrega de evidencias. Entrega de evidencias. Número 05. ¿Ya? 05. Muy bien. Acá voy a escribir. La fecha. ¿No? Todo el contenido que tenía en el otro lado. O copiarme. ¿No? Simplemente pongo fecha máxima de entrega. Fecha máxima de entrega. Fecha máxima de entrega. Habíamos puesto el lunes 28 de junio. Muy bien. ¿Qué más? El tema. El tema a tocar. El tema a tocar, por ejemplo. Es Google Drive. Por ejemplo. Google Drive. Un tema. Google Drive. Material. Acá tengo el link. Link. Material. Link. O link. Actividades. Ficha de actividades. Ficha de actividades. Actividades. Listo. Y acá voy a poner la ficha de actividades. Para ello tengo que subir mi archivo. ¿Ya? Tengo que subir mi archivo. Entonces ahí voy a poner el enlace. El link. ¿Y cómo hacemos nuestro enlace? Nos vamos a nuestro Drive. Y acá en nuestro Drive tengo que subir un archivo. Subir archivos. Subir archivos. Selecciono este material. ¿Ya? Este material. Voy a subir. Aunque está. ¿Sí? Este es otro. Voy a elegir el otro archivo. Este acá. Listo. Muy bien. Que suba. Esperamos un ratito. Está subiendo mi material. Acá está. Aquí tengo mi material. Este material. Voy a compartir. ¿Sí? Así. Clic derecho. Compartir. Obtener vínculo. Obtener vínculo. Y acá lo que vamos a hacer, estimados docentes, es en restringido poner cualquier persona que tenga el vínculo. Cualquier persona que tenga el vínculo, en modo lector. ¿Sí? Modo lector. Y vamos a copiarnos el vínculo. Nos copiamos el vínculo. Listo. Y ya. Y nos vamos a mi formulario. En mi formulario voy a pegarle ese enlace. Ya está. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos a preguntar. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos apellidos y nombres. Apellidos y nombres. Ya está. Le pongo obligatorio. Quiero subir un archivo. ¿No? Quiero que, os digo, quiero que mis estudiantes suban las evidencias. Para juntar archivos, me voy acá a nuevo. Nueva pregunta. Agregar pregunta. Pongo adjuntar. 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 Evidencia. Adjuntar evidencia. ¿Ya? Y en tipo de respuesta. En tipo de respuesta. Lo que yo quiero es carga de archivos. Carga de archivos. Voy a darle clic en continuar. Selecciono la cantidad máxima de archivos. Cinco archivos. Tamaño máximo de archivo. Puedo poner hasta 100 megas. Y puedo cambiar esto acá. En vez de un gigabyte. Puedo indicar que sea hasta 10. 10 gigabyte. Tamaño máximo de todas las cargas de archivo. 10 gigas. Guardar. Listo. Muy bien. Voy a poner obligatorio. Listo. ¿Qué es lo que me falta acá? Solamente el comunicado. ¿Qué es lo que debe de hacer el estudiante? Antes de nombres y apellidos tal vez. O después. Antes. ¿No? Antes de acá. Después de entrega de evidencias. Puedo añadir. Yo agregar un título. Aquí con esta opción. Agregar un título y una descripción. Justo a la profesora que. Que entré a su formulario de la profesora. A ella decía. Le salía una opción para marcar. Entonces. Esa opción no debe salir. ¿Por qué salió? Porque ha trabajado. Con esta opción. Agregar pregunta. Si nosotros queremos. Simplemente. Avisar. Poner un comunicado. Un aviso. En el formulario. Podemos agregar. Un título. Y una descripción. Clic acá. Agregar un título y una descripción. Y pongo acá. Revisar. Revisar. La ficha de actividades. La ficha de actividades. La ficha de actividades. Coma. Revisar la ficha de actividades. Coma. Desarrollar. Desarrollar. Las actividades propuestas. O los ejercicios. Desarrollar los ejercicios. Propuestos. Coma. Finalmente. 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 Enviar. O subir. Subir. Evidencias. Evidencias. Subir. Evidencias. Subir. Evidencias. Nada más. Ahí está. Y. Puedo copiar. Si deseo. Esta acá. Esta ficha. Si no. Lo dejo ahí. Solamente. Es un comunicado. Es un aviso. Nada más. Tiene ahí. A pedidos y nombres. Y luego. Adjuntar. Evidencia. Listo. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta. Convertir. Este formulario. En un cuestionario. En algo que yo puedo calificar. Y para calificar. Nos vamos a ir acá arriba. Ya. Nos vamos a ir acá arriba. Al engranaje. Aquí. Configuración. Le doy un clic en configuración. Y en configuración. Nos vamos a ir. Específicamente. Acá. Al tema de cuestionarios. Nos vamos a cuestionarios. Voy a poner. Convertir en cuestionario. Convertir en cuestionario. Y mostrar calificación. Luego. Después de una revisión manual. Voy a guardar. Si. Ya tengo ahí guardado. Nuestra configuración. Y ahora. Lo único que queda. Es poder enviar a mis estudiantes. Yo puedo ponerle. Si deseamos. Un encabezado. Con esta paleta de colores. Sí. Encabezado. Y poder seleccionar. Aquí. Una imagen. Voy a poner una imagen. Listo. Ya está. ¿Qué nos falta? Solamente falta. Ponerle. Puntuación. Acá. ¿No? Porque acá tengo cero puntos. En base a cuánto. Yo voy a calificar. A ver. Voy a poner clave de respuesta. Clave de respuesta. Esta. Este trabajo. Es en base a 20 puntos. En base a 20 puntos. Listo. Le voy a dar. Listo. Y ya está. Voy a enviar. A ver. A través del botoncito de enviar. Puedo enviar por correos. O por enlaces. Acá. Por enlace. Abrevía la URL. Nos copiamos. Nos copiamos. Sí. Nos copiamos. Y voy a probar en otra. En otro navegador. Acá. No en Google Chrome. Antes de enviarles. Voy a probar en otro navegador. No creo que me hayan. Bloqueado. Para hacer formularios. A través del. De. Una dirección IP. Vamos a probar acá. Yo voy a probar. Siempre me va a pedir. Que me identifique. Con. Con un. Con una. Con correo. Electrónico. Ahí vamos a poner. O sea. Para llenar. Este tipo de formularios. El estudiante. Sí. O sí. Tiene que tener. Un correo. Y debe. Iniciar. Con su sesión. ¿Ya? A ver. Vamos a ver. Este es. Correo. Van a probar. Este. Este formulario. Por favor. A ver. Les doy. A ver. Por favor. Si. Ustedes. Pueden ingresar. Arprueben. Este formulario. Estimados docentes. A ver. Confírmeme. Si. Pueden. Ingresar. A este formulario. A ver. Ahora sí. ¿No? Muy bien. Gracias. Estimados docentes. Ahora sí. Voy a compartirles. También. Por el Facebook. A ver. Tienen. Complétenlo. A ver. La actividad. Vamos a ir. A Facebook. A ver. Estamos. En Facebook. A ver. ¿Dónde estamos? En Facebook. A ver. A ver. Vamos a ir. Al Facebook. Para poder compartir. Sí. Listo. A ver. Ingresen. Estimados docentes. Al formulario. Por favor. Les pido. Al formulario. Sí. A este formulario. Ingresen ahí. A ese enlace. El formulario. Y me gustaría. Que puedan. Compartir. O. Digo. Puedan. Rellenar. A ver. Vamos a ver. Ahí. Han logrado. Muchos docentes. ¿No? Han tenido. Han logrado. Tener. Muchos docentes. De. Tener este formulario. Muy bien. Miren. Por ejemplo. Yo ya tengo. Una persona. Quien ha llenado. Felicitar. Al docente. Quien es el docente. Tito. López César. Gracias. Profesor. Tito. A profesor. El. César. Sí. Quien ha. Completado. Llenar. Este. Dato. También. Felicitar. Al. Ivette. A Ivette. Profesor. Ivette. Gracias. A Margarita. La profesora Margarita. También. Felicitaciones. Entonces. Ahora. Vamos a ver. Cómo. Cuando. Un estudiante. Entrega su trabajo. Cómo nosotros. Revisamos. Ese trabajo. Ya. A ver. Voy a esperar. Cuánto. A ver. Un minuto más. Para que lleguen a diez. Ya. A diez. Entregas. Acá. Tengo ya. Seis entregas. A ver. Si me ayudan. A completar. Ese formulario. Vamos a llegar a diez. Docentes. Sí. Escriban bien su correo electrónico. Es muy importante que escriban bien su correo electrónico. ¿Saben por qué? Porque al momento de. De. De enviar. O escribir ese correo. A ese correo les va a llegar sus. Sus calificaciones. Ya está. Muy bien. Gracias a todos los maestros que han. Llenado ese formulario. Ahora vamos a resolver. Sí. Vamos a resolver. O vamos a dar respuesta pues a las tareas. ¿Cómo revisamos las tareas? Para dar. Para poder revisar las tareas. Nos vamos aquí. A nuestro formulario. Donde dice preguntas. Ahí nosotros formulamos nuestras preguntas. Nuestras actividades. Pero donde dice respuestas. Acá. Atención. Respuestas. Le voy a dar clic en respuestas. Sí. Clic en respuestas. Y sale una bolita con doce. ¿Eso qué significa? Que hay doce maestros. Que han llenado este formulario. O doce. De mis estudiantes llenaron este formulario. Entonces. Me voy acá. Y tengo acá trece ya. Muy bien. Resumen. Esto es. Para poder ver los resultados. De forma resumida. En forma de preguntas. Y acá. Forma individual. Vamos a revisar las tareas. ¿Cómo revisamos las tareas? Recuerden. Nos vamos a la pestañita respuestas. Y luego nos vamos a la opción de individual. Individual. ¿Sí? Nos vamos a la opción individual. Individual. Bajamos para abajo. Y acá tenemos uno de trece. ¿Qué significa? Que hay. Que estamos en la. En el. La entrega uno. De un total de trece. Que han entregado. Podemos ir acá a la dos. La tres. Cuatro. Y así sucesiones. Voy a empezar con la uno. Voy yo. Acá. Uno. Me voy para abajo. Me voy para abajo. Y acá dice. De cero. Tiene cero de veinte puntos. Hasta aquí el estudiante tiene cero. Claro. Tiene cero puntos. ¿Por qué? Porque el docente no ha revisado. ¿No? Entonces me voy para abajo. Acá. Entrega de evidencias. Muy bien. Ahí está. La ficha de actividades. Ahí está el correo del. Del docente. Acá está el nombre. Aquí está el. El. El archivo adjunto. Acá es lo que nosotros tenemos que revisar. Este más docente. Acá tenemos que poner cuánto. Vamos a ponerle. De un total de veinte. Por ejemplo. Le doy clic acá encima. Evidencias. Le doy clic en evidencias. Y se va a abrir una ventanita. ¿No? Acá. En esta ventanita. Y mira. Este es el trabajo que me ha enviado mi estudiante. Este es. Ah. Es un formato. Ventajas y desventajas. Y tengo tecnologías de la información y comunicaciones. Muy bien. ¿Cuánto le voy a poner? ¿Cuánto le voy a poner? De. De calificación. Si yo he pedido, por ejemplo, una infografía o algo. Y me mandan. Voy a ponerle un quince, por ejemplo. Ya. Acá nosotros ponemos el puntaje. ¿Para qué ponemos? Para poder poner puntaje. Nuestro cuestionario. Nuestro formulario. Debemos de convertir en un cuestionario. Este formulario debe ser convertido en cuestionario. Como lo hemos hecho. Si no, no vas a poder calificar. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto le damos? Quince. Y te vas más abajito. Y acá tienes la opción de guardar. Pones nota. Y pones guardar. Ya está. Ya se calificó con quince. Y podemos también retroalimentar. Podemos agregarle un comentario acá. Agregar comentario. Y escribimos ahí. Excelente trabajo. ¿De quién es? Me parece. Esto es de César. Muy bien, César. Muy bien, César. Muy bien, César. Felicitaciones. Felicitaciones. Te recomiendo, te recomiendo que puedas ordenar, ordenar de la mejor forma, forma, los elementos, los elementos dentro del diseño. Dentro del diseño. Ya está. Muy bien. Ahí. Podemos dejarle un comentario, estimado docente, por cada trabajo que los estudiantes entrega. Y le damos clic en guardar. Guardar. Muy bien. Muy bien, ya está. Ya hemos enviado, ya tenemos un comentario. Vamos con el siguiente. Con el siguiente estudiante acá. Tenemos diecinueve tareas. Voy a darle clic en siguiente. Sí. A ver, creo que no se guardó. Voy a guardarlo nuevamente. Permanecer. Bajamos abajo, abajo, abajo. Guardar. Siempre que dejamos algo, guardamos. Clic en guardar. Y ahora sí, pasamos a la siguiente. Dos. Al estudiante número dos, para revisar. Recuerden. ¿Quieres revisar trabajos? Entra a Respuestas. Vas a tener esta bolita con la cantidad de estudiantes que te han enviado su trabajo. ¿Sí? Entonces, acá yo tengo veinte estudiantes que han entregado su trabajo. Estoy revisando al estudiante número dos. Me voy para abajo. Acá están las indicaciones. Esto es de Ivette. Voy a revisar qué tal su trabajo de Ivette. Me voy acá. Le doy un clic. Está en PowerPoint. El trabajo de Ivette. Entonces, abro. Ahí está, mira. Aquí está. Esto es lo que me ha mandado Ivette. ¿Sí? Ivette me mandó esta. Muy bien. Genial. Voy a darle clic a... ¿Puedo cerrar esta pestañita? Cierro la pestañita. Ya reviso. Ya vi el trabajo de Ivette. Voy a poner acá. ¿Cuánto es? Bueno, voy a ponerle dieciséis de puntos. Dieciséis. Y pongo guardar acá abajo. Se guarda ahí. ¿Quieres darle alguna recomendación? Por acá. Agregar comentarios individuales. Debajo de su trabajo tienes agregar comentarios individuales. Y aquí te sale una ventanita y escribes. Felicitaciones, Ivette. ¿Ya? Felicitaciones. Felicitaciones, Ivette. A ver, su nombre es Ivette. Ya. Muy bien. Felicitaciones, Ivette. Te recomiendo, te recomiendo, a ver, resumir, resumir los conceptos. Los conceptos, los conceptos, los conceptos, te recomiendo resumir los conceptos de manera más clara. Más clara. Y poner ejemplos. Ejemplos. Este es un ejemplo de cómo podemos responder, ¿no? Ya cada uno de ustedes, de acuerdo al trabajo que han desarrollado sus estudiantes, puedan retroalimentar o puedan dar un comentario. ¿Sí? Guardamos. Guardar. Y acá abajo también le doy clic en guardar. Guardar. Ya está. Vamos con el tercer estudiante. Vamos con el tercer estudiante. Mira que me permite, de forma ordenada, revisar tareas, trabajos. Este formulario. ¿No? Bueno, bajamos para abajo. Mira. ¿Qué tengo acá? Bajamos. ¿De quién es? Este trabajo es de Mata Alek Ajalgrina Margarita. Margarita. A ver, ¿qué me ha presentado de tarea, de trabajo acá? Margarita. Margarita. Ya, Margarita. Ahí está. Este es el trabajo de Margarita. Muy bien. Ajá. Acá tenemos que revisar bien para darle su retroalimentación, ¿no? Muy bien. Listo. Está muy bien. Cierro esta pestañita. Cerramos esta pestañita de acá. Y nos vamos aquí abajo. Aquí. Y le ponemos una puntuación. ¿Cuánto? Dieciocho, por ejemplo. ¿Ya? Y le doy clic en guardar. Me voy más abajito. Sale una opción aquí para guardar. Ya está. Y puedo darle por acá una retroalimentación. Puedo comentar. Vamos al siguiente estudiante. Estudiante número cuatro. ¿De quién se trata el estudiante número cuatro? De Yanet Yasmina. Muy bien, Yanet. ¿Cuál es su trabajo? Aquí está su trabajo. Trabajo. ¿Pueden subir también video? Sí. Pueden haber subido video. Ahí está Yanet. Muy bien. Ya hay un diseño. Perfecto. Lo cierro esto acá. Cierro esta pestañita que salió. Y regreso a mi formulario. Le voy a darle su puntuación. ¿Cuánto? Diecisiete. Una vez que has puesto su nota, te vas acá abajito y pones guardar. Guardar. Un hito más. Vamos a revisar uno más. Cinco estudiantes. Ya. Ahí está el quinto. Acá tiene cero. Ahorita va a tener el puntaje que voy a asignarlo. ¿De quién se trata? Se trata de Wilfredo. Wilfredo Cuadros. A ver, ¿cuánto le voy a dar? A Wilfredo. Vamos a ver cuál es el trabajo. Le doy clic encima de su trabajo. Y ahí está. Tiene su horario. Muy bien. Ahí tiene su horario. Perfecto. Listo. Muy bien. Lo cierro. Y asigno un punto. Puntuación. Dieciocho. Guardar. Ya está. Una vez que nosotros hemos guardado, ya aparece acá. En vez de cero de dieciocho o cero de veinte, aparece dieciocho de veinte puntos. Pero hasta este momento, no hemos enviado sus notas, sus calificaciones a nuestros estudiantes. No hemos asignado su, o no hemos enviado, no hemos entregado su calificación. Para poder enviar su calificación, nos vamos acá a respuestas individual, publicar puntuación. Con hacer clic en publicar la puntuación, es entregar, entregar su nota, enviar su nota a través del correo electrónico. Por ejemplo, a los cinco docentes que he revisado en este momento, voy a enviarles sus puntajes. Acá. Publicar la puntuación. Y acá voy a quitar esta partita. Digo, activar de los cinco primeros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo demás todavía no, porque todavía no he revisado. Porque si no, les va a llegar con cero. ¿Ya? Solamente a los cinco primeros les voy a enviar. Selecciono los correos, las personas a las que quiero enviar sus resultados. Me voy acá abajo. Enviar correo electrónicos y mostrar. Clic. Ya está. Muy bien. Ahora sí, los cinco primeros docentes que me han enviado, ya pueden revisar. Ya pueden revisar su correo y confírmeme si ya llegaron. A ver, si ya pueden ver. Entren al correo que han ingresado ahí al momento de llenar el formulario. Y ahí les debe de llegar sus notas, su calificación. Acá dice que se ha enviado, ¿no? Puntuación publicada el 25 de junio a las 4 y 55. Eso es la forma de cómo nosotros recogemos las tareas, estimados docentes. Cómo recogemos y también cómo nosotros podemos revisar esas tareas y entregarlas a los estudiantes. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. A ver, acá nos dice José Luis. A ver, ¿se puede revisar o corregir en el archivo que te enviaron? Si las calificaciones son cualitativas. ¿Podemos calificar de forma cualitativamente acá? No, tendría que yo revisar. No se puede poner, ¿no? No se puede poner porque es un número. ¿Sí? Pero sí puedo poner en los mensajes, tal vez. En el mensaje. Que ese puntaje equivale a un A o pertenece a B, a C o a D. Eso sí puedo, ¿no? En los comentarios yo puedo indicar, pero no se puede poner una puntuación. Si no van a poner, si van a calificar de forma cualitativa, entonces yo recomiendo, yo recomiendo no poner la puntuación, ¿no? Cero le ponen ahí. Entonces, de esa manera que no se califica, porque no se puede cambiar estos valores. De 20 no se puede modificar. Pero sí para poder procesar en tu registro oficial, puedes ir a crear hojas de cálculo. Habilitas y creas tu hoja de cálculo. Y ahí buscas equivalencias, ¿no? Ahí tienes en Excel, mira. Todo el trabajo tienes en Excel. O sea, todos los trabajos. Todos los trabajos que te han enviado están acá. ¿Con qué? ¿Qué fecha te han enviado? Su correo electrónico. Su puntuación. Y tienes acá nombres y apellidos y nombres. Y aquí están sus archivos. En formato de enlace. Y acá puedes poner, ¿no? En vez de la puntuación. Como obtuvo, el trabajo estaba regular. Ya le pones, pues, no sé, A. A, acá puedes poner B, puedes poner C, si no presentó bien. Acá sí puedes ya modificar en tu registro de Excel. Pero directamente y enviárselo su calificación no se puede. ¿Sí? Muy bien. Listo. Estimados docentes. No sé si tenemos alguna pregunta más. En el nivel primario no usamos notas. Ah, ya. Entonces, no le ponga calificaciones. No ponga... Si no va a utilizar notas, lo que yo les recomiendo es esto. Que al momento de convertir en cuestionario, como no vamos a... No queremos sus puntuaciones sin cuestionario. Ya no lo convierto en cuestionario. No pongo sus notas. ¿Sí? Esa sería una opción. ¿Sí? Muy bien. Bueno, estimados docentes. Eso ha sido por el día de hoy. Espero que les haya gustado. A pesar de que nos ha fallado el tema del formulario. A través de que nos bloqueó nuestra cuenta. Esperemos que, estimados docentes, les haya sido útil esta herramienta muy importante. Que es el Google Formularios. Bueno, maestra Rode. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Gracias, ingeniero. Sí, vamos a pedirle a ver a nuestros maestros. Si de repente por ahí tienen alguna consulta sobre esto de los formularios. Si bien es cierto, ya muchos han estado ya con esta práctica. Pero siempre hay detallitos que todavía nos falta fortalecer. Y qué bueno que podamos siempre seguir fortaleciéndonos. Y de hecho ya nuestros maestros lo van a utilizar y llevar a la práctica. Maestros especialistas, les pido por favor si por ahí hay alguna consulta de parte de nuestros maestros. O también de parte de ustedes, los especialistas. A ver, podamos participar por favor. Vamos a ver en el chat. O también en el chat del Facebook. A ver, solo lo que estamos viendo es gracias, ingeniero. Dios lo bendiga. Muchas gracias, ingeniero. Va a ser de mucha ayuda. Gracias por el aporte, ingeniero. Bien, bien, solo queda poner en práctica sabiendo que queda grabado todo en el Facebook. Y es bueno que de repente a veces por ahí se nos presenten algunos obstáculos porque justo ese es todo un reto para poder seguir también aprendiendo y ver que hay cosas que necesitamos conocer y seguir fortaleciéndonos. No sé, maestro Carlos, maestro Víctor, maestra Luz, maestra Gloria, quienes están acompañándonos en sala, por favor. Por favor, si de repente por ahí tienen alguna consulta. Yo estoy en la otra parte de esta zona virtual en el Facebook y solo veo bastantes agradecimientos, aunque también hubo preguntas. Creo que fueron oportunas cuando hubo un error o salía error y qué bien que el ingeniero lo haya aclarado porque también eso nos sirve para aprender, ¿no? Bueno, justamente los errores, nosotros podemos remontar nuestra labor y tomar la decisión para ajustar la idea. Está interesante. No hay más que agradecimientos. Ok, maestra María Caído, maestra Lucecita, que también los estoy viendo, por favor. Víctor, de repente por ahí alguna consulta de parte también. Nosotros a veces estamos utilizando esto y a veces nos facilita, por ejemplo, el duplicar, algo que el ingeniero también lo realizó, ¿no? El duplicar y ahí nomás cambiamos, ¿no? Algunos datos que ya constantemente, por ejemplo, registramos. Maestra Luz, maestra María, tal vez alguna consulta. Rodecita, si me permites. Adelante. No, antes de concluir con el ingeniero, muy contenta. Me ha sacado muchas dudas en cuanto a este tema de uso del formulario Google. Sin embargo, yo tuve aquí un hecho a mi formulario, pero cuando lo he cerrado, para encontrarlo, me ha sido un poco difícil. O sea, pero estaba dentro de mi mismo drive y cuando he cambiado algunas cosas, no lo podía encontrar. Entonces, de repente eso va a suceder con el resto, hasta que nos adecuemos y nos sentemos al uso, ¿no? Pero entre el ensayo y el error, he logrado finalmente a seguirme y a ponerme a la parejita, ¿no? Creo que muchos maestros ya están con mucho más dominio de este tema. Pero qué interesante. Muy bien. Gracias. Muy agradecida, estimado ingeniero José Caguana. Eso es todo. Sí, gracias, Luzicita. Ingeniero, más bien quisiéramos aprovechar la oportunidad de la actividad que van a realizar de repente de este tema, de este taller, para que puedan subir al Classroom. Más bien, de repente esa partecita podemos detallar. Ingeniero, por favor. Muy bien, maestra Rode. Sí, en el aula virtual se va a implementar el día de mañana la actividad que vamos a tener que realizar, que es elaborar un formulario para recojo de evidencias, ¿sí? Entonces, también en el aula virtual de Classroom se va a considerar maestra Rode, ¿sí? Ya, de repente, ingeniero, sí, algunos nos están pidiendo la dirección del aula virtual y tal vez a algunos les pide también código. Durante la semana me han estado escribiendo. Entonces, también decirles a nuestros maestros, aquellos que de repente se perdieron el taller 1, el taller 2, pueden regularizar, pueden regularizar esas actividades, dado que también vamos a considerar la entrega de un certificado al finalizar de todas las actividades que estamos realizando los talleres. Entonces, ponerse al día de repente con las, volviéndolo a observar, si es que no han asistido y si es que por ahí se descuidaron y no lo hicieron, tienen todavía la opción de poder realizarlo. Sí, maestra, en breve, ahorita en este momento le envío el enlace al grupo, al chat, por favor. Sí, voy a enviar el enlace para que puedan unirse los maestros. A ver, vamos, estamos acá. A ver, aquí está el enlace para el aula virtual, estimados docentes, ¿sí? Link para el aula virtual en Classroom. Listo, ahí está. Listo, perfecto. Ahí tenemos el aula virtual, para mañana va a estar actualizado nuestra aula con la tarea también que es elaborar un formulario, un formulario para recojo de datos. Ah, solamente creo para una persona. A ver, voy a volver a enviarlo. Sí, seguro lo has enviado para alguien. Vamos a ver. Ya, listo. Ahora sí, ahora sí, sí, perfecto. Ahora, ahí está, estimados docentes, ¿sí? Sí, pido a los especialistas también, por favor, guardar ese enlace para cualquier consulta que tengamos, podamos tenerlo a la mano y compartir con nuestros maestros. Excelente. Sí, ingeniero. Maestros, muy buenas tardes, que Dios me los bendiga, cuídense mucho, hasta el próximo viernes que vamos a hablar cómo elaborar nuestros exámenes virtuales a través de este formulario de Google. Ese es nuestro tema de la próxima semana. Muchas bendiciones, nos vemos, cuídense. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Y bueno, me hubiera gustado ver a nuestros maestros, darles sus aplausos a nuestro ingeniero, sus reacciones ahí, para que también él se vaya contento, aunque ya se fue, creo. Bueno, siempre agradecidos con nuestro ingeniero, porque él está también cumpliendo sus horarios, y a esta hora está con otra actividad, y de seguro, pues, siempre tratando de ser puntual también él. Bien, vamos a ya terminar este taller, y pidiéndoles a nuestros maestros ponerse el día en las actividades, y si tienen alguna duda, volver a ver la transmisión en vivo que está ahí en el Facebook, la UGEL Zatipo. Vamos a pedirle ahora a nuestra maestra María Cairo Maya Opoma, por favor, a nombre de nuestro UGEL, el agradecimiento a todos nuestros directivos y maestros que están participando en este taller, y animarlos también a que continúen con las actividades. Maestra María, adelante. Maestra Rodesita, muchísimas gracias por el espacio, a todos los directivos de los diferentes niveles inicial, primaria y secundaria. Felicitarlos por ese tiempo que se están dando para poder participar de este evento no tan interesante, y la forma como llega el ingeniero a todos ustedes. Yo sé que ha sido de provecho, yo sé que ustedes esta tarde están llevando nuevos conocimientos para poderlos aplicar en su trabajo, en su quehacer diario. Nada más, maestra Rodesita, y a nombre de la directora de la UGEL, la licenciada Giovanna Valencia Canto, del jefe del área de AGP, profesor Luis Ángel Tacuri Orellana, agradecerlos y felicitar a los maestros y a seguir adelante. Gracias, maestra Rodesita. Muy bien, muchas gracias a nuestra maestra María Cairo, ella es del nivel inicial. Maestra Luz, te damos lugar también para ya despedir y cerrar este taller. Adelante, maestra Luz. Muchas gracias, Rodesita. Bueno, no sin antes agradecer pues a nuestro divino Dios que nos ha permitido también estar reunidos nuevamente el día de hoy, viernes. Y bueno, deseándole muchos saludos a cada uno de los participantes que este día hemos tenido también, tanto en el Facebook como también en el Salazón. Y nada, un abrazo a la distancia, cuídense mucho, seguidnos protegiendo, por favor, que todavía esta pandemia no se ha ido. Muchas gracias, Rodesita. Muy bien, muchas gracias y gracias a todos nuestros maestros. De repente ahí alguno de los especialistas quiere también mencionar algo, por favor. Adelante. Carlitos, Víctor. Pues agradecer a todos nuestros maestros que están asistiendo de estos eventos virtuales para llevar adelante su tarea también en este contexto remoto que estamos trabajando. Todos los directores que también asisten a esta reunión. Bueno, comentarles también de que ya esta semana sale la directiva para realizar en este contexto del Bicentenario de la Independencia Nacional el concurso de argumentación y debate sobre el tema de la trascendencia histórica del Bicentenario y los retos y desafíos para los jóvenes del Bicentenario. Ya, entonces, estemos listos, estimados maestros. Vamos a trabajar sobre ello también con estudiantes de cuarto y quinto de secundario. Adelante, muchas gracias. Gracias. Y también invitarlos a nuestros maestros, a los, bueno, hemos también sacado una directiva, la directiva número dos, sobre el segundo feste y talento magisterial que estamos desarrollando en homenaje al Día del Maestro. Pero pedimos, pedimos especialmente a nuestros maestros que tienen, ¿no?, ese arte, ese talento y a los que también están en ese proceso de aprender igual, ¿no? Lo importante es participar y la directiva cero dos lo estamos compartiendo los especialistas. Así también está publicado en el Facebook, la UGELSATIPO, donde las actividades que promovemos es declamación, canto, baile, baile tradicional. Y también tenemos, hemos agregado dos actividades más, es pintura y también el espacio pedagógico que cada maestro está teniendo también desde casita, atendiendo a través de diversas estrategias a nuestros estudiantes, todos invitados y poder ver más detalle en la directiva número cero dos que estamos difundiéndolo en el Facebook, la UGELSATIPO. Y así también invitarlos a las actividades que vienen durante la semana. La siguiente semana estaremos teniendo un taller, ya le estaremos comunicando, atentos siempre al Facebook de la UGELSATIPO. Así también comunicación en acción en la siguiente semana va a realizarse el día miércoles a las seis y treinta. Bien, no sé, Víctor, de repente alguna otra actividad que tenemos pendiente. No, ya creo que ya hemos comunicado a los maestros. También vamos a seguir aprendiendo, a seguir trabajando con nuestros estudiantes, quienes obviamente son pues nuestra razón de ser en nuestro trabajo. Así es que todos a seguir bregando y aprendiendo más cada día para enseñar mejor, ¿no? Para tener mejor desempeño en nuestra labor pedagógica. Nada más. Gracias, Roder. Más bien, ya nos despedimos. Así es. Muchas gracias a todos. Abrazos y activamos de repente los micrófonos y ya cerramos la transmisión. Maestro Gustavo, adelante, por favor. Gracias a todos. Abrazos. Dios los bendiga y siempre a cuidarnos. Cuídense. Gracias.